bienvenidas una vez más al canal su canal bordando con suri estamos con la servilleta de puntilla verde agua tenemos la primera flor ya tenemos ambos lados de las hojas y vamos a continuar formando las dos flores que tenemos en la parte de arriba junto con las hojas en color guinda esta servilleta la vamos a terminar muy rápido porque solamente van a ser tres colores tanto en las hojas como en las flores aquí tiene algunos pequeños detalles en color negro y esos detallitos no se los voy a poner los que tiene las hojas y lo que tiene adentro de las flores esos detalles no se los voy a poner se los voy a quitar sigamos con la servilleta de esta manera terminamos ya de formar las tres flores junto con las hojas ahora es el turno de ponerle la sombra a cada pétalo la sombra va en cada pétalo todo alrededor y en las hojas es un solo color comencemos a ponerle la sombra vamos a llenarlo con tres hebras de hilo de estambre rosa vamos a sujetar con dos primeros puntos y vamos a hacer tres y después vamos a subir todo parejo con dos puntos y así es como comenzamos a poner el segundo color también quiero mandar un saludo a todas las personas que nos ven desde estados unidos gracias por todo su apoyo y por supuesto a todas las personas que nos ven desde cualquier parte del mundo gracias por su apoyo este canal es de ustedes y para ustedes con mucho gusto y con mucho cariño les comparto lo que sé de punto de cruz y también les comparto los trabajos que hemos realizado a lo largo de este tiempo algunas ya saben que yo ya abordaba desde tiempo atrás y también quiero agradecer a mi hermana laurita la casita del rancho por motivarme a realizar el canal yo ya tengo bastantes años bordando y me gusta mucho y ya llevo bastantes bordados hemos hecho manteles, caminos, almohadones, servilletas infinidad de cosas en punto de cruz aquí ya nada más me voy a guiar por toda la orilla voy en este pétalo de aquí en esta parte ahora me voy a brincar para acá pero aquí lleva dos puntos juntos voy a hacerle dos puntos y estoy muy contenta de poder interactuar con personas como ustedes que me apoyan que valoran mi trabajo y el trabajo de otras personas y de esta manera nuestro canal ha crecido gracias al apoyo de todas ustedes ahora vamos a realizar dos y así nos vamos a seguir para formar las tres sombras de las tres flores y vamos a hacer tres y así poco a poco vamos llenando cada pétalo con la sombra aquí vamos a bajar tres puntos ya llenamos las flores con el último color estamos con el último pétalo en color rosa y ahorita nos pasamos con las hojas también le quería responder a un comentario que me hizo una suscriptora que si solamente hacía servilletas o si también realizaba otros trabajos si también realizamos otros trabajos realizamos manteles almohadones caminos de mesa hemos realizado capas para algunos santos delantales hemos bordado este delantales hemos bordado camisas y cojines servilletas pequeñas de recuerdo es lo que más hemos realizado así vamos terminado llenando este primer pétalo para finalizar el color rosa los últimos puntos y rematamos cortamos cortamos y ahora vamos a seguir con las hojas vamos a empezar a llenar con el color manzana a este que es el más fuerte y el más claro le ponemos a poner limón igual vamos a utilizar tres hebras de verde limón para comenzar a llenar nuestras hojas metemos nuestra aguja y comenzamos con esta hoja de aquí vamos inicio a las hojas en esta de aquí sujetamos nuevamente con dos o tres puntos yo por lo regular son con dos o tres para que quede bien sujeto y no se salga nuestro hilo y así voy a comenzar con esta primera parte de las hojas con el primer color y después nos brincamos al verde limón ahora es el turno de los tallos ya estamos terminando ya vamos a finalizar esta servilleta esta servilleta queda ideal para las personas que están empezando a bordar yo les sugiero que utilicen gráficos que tengan una sola formación y un solo color para que no se compliquen como en el caso de las hojas que es un verde limón y verde manzana en una sola parte y poco a poco se van a ir adaptando a las servilletas más grandes y con más gráficos más detalles los últimos puntos de los tallos para concluir gracias a Dios terminamos un proyecto más una servilleta más gracias por acompañarme y este es el resultado final de esta servilleta con puntilla verde agua ya nada más la voy a lavar y planchar para ponerla a la venta es chica es este una servilleta chica y las flores quedaron muy bien quedó bien la combinación el color verde de las hojas también espero que les haya gustado pasen un excelente lunes ya casi se nos termina les deseo que esta semana les vaya de lo mejor y logremos muchas cosas buenas les mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estén donde quiera que se encuentren y nos vemos la próxima con más bordados que se encuentren ¡Gracias!